hola bienvenidos a otro vídeo más de armonía funciona esta vez trabajaremos el género del bolero el bolero que si me habían pedido hace un tiempo eso de que hiciera un vídeo de d el bolero entonces vamos a hacer el bolero se caracteriza porque tiene armonías interesantes o permite aplicarlos entonces es bastante apetecido por eso sobre los músicos latinos como habíamos comentado en algún momento hay boleros diferentes clases de boleros cubanos boleros los que hacían los tríos y etcétera etcétera pero esta vez vamos a comenzar por un bolero muy clásico muy conocido de la gran consuelo velásquez gran compositora que se llama bésame mucho entonces qué vamos a hacer vamos a hacer un análisis armónico rápido esa canción tiene esta tonalidad modo menor voy a tomar re menor como referente para el tema entonces qué acordes encontramos de menor tónica sol menor cuarto grado de menor tónica re menor con séptima o sea la tónica convertida en dominante secundaria vamos al cuarto grado de nuevo llegamos a la tónica y el segundo grado como dominante secundaria o quinto del quinto que a veces no lo conocen así y va al quinto grado de la tonalidad que sería un la eso es toda la armonía que tiene no tiene más acordes esta canción y ahí hace el típico acorde que va descendiendo su fundamental desciende de la fundamental al séptimo mayor al séptimo menor y luego va al quinto grado al acorde quinto grado y ahí convierte la tónica en dominante secundaria o sea en re siete para preparar e ir de nuevo a sol menor y vuelve la tónica dominante secundaria el segundo grado quinto quinto del quinto y una última parte cúrg la tónica y va al quinto y convierte ese rey en dominante secundario para ir de nuevo al cuarto y vuelve a la vuelta en el segundo siete y se acabó ya, eso es lo que tiene esa canción primer grado, cuarto grado y el cuarto grado disminuyendo su fundamental y luego que eso ya se puede escribir en un cifrado lo miramos en un video anterior por allá de las clases de armonía como tal y luego la tónica y luego un segundo grado que ya es una dominante secundaria ya sabemos, etc. no tiene más nada esa canción así que vamos quiero sumar en este video un poco el concepto de improvisación que había hecho en videos anteriores pero no la improvisación desde el punto de vista del concepto del jazz no improvisar sino mostrar un poco como estudiando la armonía puedo pensar armónicamente e ir haciendo cosas de pronto y digamos que improvisadamente sobre el acorde sobre la escala para que miremos un poco eso entonces vamos a hacer la melodía digamos que hice la segunda parte para cerrar pero para que tengamos en cuenta voy a ir pensando la melodía pero voy a ir pensando el concepto armónico y voy a hacer lo que sobre la armonía se me ocurra y voy a hacer con una sola mano voy a hacer ¡Gracias! 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 Bueno, ahí hice como lo que se me iba ocurriendo ahí, pero el detalle es que estoy pensando en la armonía, ¿correcto? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, porque no hice ninguna escala, no hice el trabajo rítmico de semicorcheas, silencio de corchea con corchea, tresillos, no arpegié acordes, ¿sí? Como este ejemplo. No estoy haciendo nada de eso, porque ahí sí estoy pensando un poquito en los arpegios, pero ahí está como el ejemplo, lo que decía antes iba recorriendo el teclado ahí, sobre la armonía. Entonces, ¿por qué quería como sumar eso acá? Porque alguien dice, bueno, ¿y lo de la improvisación dónde queda? Bueno, lo de la improvisación, con base en esto, recomiendo, ¿sí? Aprovecho el video para recomendar, estudiemos la armonía, los acordes, y que rítmicamente yo va... ¡Suscríbete al canal! Fíjense cómo ahí sí comienzo a tratar el tema rítmico. Entonces, para que tengamos un poquito el ejemplo de qué es lo que quiero decir cuando explico, estudiemos la armonía, estudiemos el ritmo, porque luego uno comienza a reunir muchas cosas, y funciona muy bien, digamos, el concepto. Ahí se puede improvisar, pues, de varias maneras, digamos así. Comenzamos con este bolero, vamos a hacer un ciclo de bolero, donde estarán también los temas del gran maestro Armando Manzanero, y funcionarían muy bien. Alguien me escribió, ya para finalizar, alguien me escribió, acerca de que si conocía algún libro que tuviera como unas temáticas de armonía, y explicación de varias cosas, de cómo hacer... Entonces, quisiera también que en los comentarios me dejaran sugerencias de cuál sería como el libro con la temática que quisieran, de pronto, que existiera, que pudieran encontrar, y me gustaría un libro que tuviera esto, que explicara esto, que lo hiciera de esta manera y todo, porque de esta manera tal vez yo pueda generar esa idea, que creo que sí lo voy a hacer, de hecho estoy construyendo esas cosas, y pueda aportarles un poco más y ayudar un poco más a que tengamos más herramientas, mucho más prácticas. Como siempre, si este video te ha gustado, compártelo, dale un like, suscríbete al canal, y vendrán mucho más boleros para poder analizar, y más canciones que me han pedido. Poco a poco estaré haciendo un trabajo de todas esas canciones, y las colocaremos en práctica sobre los conceptos ya vistos. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.